Chiquita, chiquita Chiquita, chiquita Para ti A la raza guapanguera Y el saludo A las nuevas generaciones De los cielos norteños Allá pa'l Valentín Andale, ala Baile, dale, hombre Andale, Yair Y es el cielo norteño, primo Son, son, suá Y es el guapango Merequeteque Merequeteque guapango Merequeteque A los caripelleros de Río Verde Merequete Y suena ese saxo Juan y yo Merequeteque Y el saludo para el mago digital Betillo Hernández Merequete 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 Merequete